Hey, ¿qué tal de YouTube? Aquí Simpl24, teniendoles otro video sobre Free Fire Atrás del video que les traigo sobre Cómo poder eliminar a los hackers Por completo, o sea Puede que funcione y puede que no Pero no cuesta nada de intentarlo Yo creo que como se dan cuenta, a Garena Eso no le importa Según al reportarlo, nosotros podemos banearlos O sea, no banearlos, sino al dar el reporte Garena va a revisar, les va a banear Pero a veces sí lo hace, a veces no Lo que le banea es la IP, que luego la IP Se la desbanean fácilmente Realmente cambian de IP y ya Usan VPN Y bueno, entonces Una forma que para mí sería para poder banearlos Y Garena nos haga caso Porque sí se puede banearlos Que no digan el pretexto que no se puede Ya que yo he estado en otros juegos Por ejemplo, Gears of War Había muchos hackers de computadora Y es más fácil, mejor dicho Poder hackear el juego así Y la comunidad, bueno O los servidores de Garena Perdón, de Gears of War Lograron, este Quitar a los hackers, eliminarlos por completo Banearlos De una u otra forma Para mí, si quieren banearlos De una forma que les baneen el nombre O sea, el IP Pero al dar el IP pueden dar con el nombre Con la IT Y así les banean el nombre Y ya no pueden ocuparlo Aunque cambien De IP y todo esto no van a poder Si puede, se puede Y es una forma para que Garena nos haga caso Lo que yo diría Es que ya no recarguemos diamantes Hasta que nos haga caso Por ejemplo, yo iba a recargar diamantes O pensaba recargar Pero ya no Ya que como se te dan cuenta En los grupos y todo eso Toda la comunidad se está uniendo Para esto Para que ya no recarguemos diamantes Hasta que nos hagan caso Ya que solamente Garena Piensa en ellos En dinero Como por ejemplo Meten cada semana cosas nuevas Por ejemplo, ahorita las Patinetas que metieron De ángel y demonio Los personajes Los personajes del cubo mágico Todos esos meten Nada más por su interés Para que nosotros gastemos dinero Es lo único que le importa Ya que invertimos dinero Por lo menos que inviertan dinero En mejorar los servidores En quitar los hackers Y no solamente eso Ya que igual el pin 999 Se sube excesivamente A lo tonta Pocas palabras Porque nosotros Tenemos en internet bien Onda muy fluido Y de repente se sube Es igual lo que podría ser De que quiten la pantalla trabada Ya que pocas veces me ha pasado Pero fue en clasificatoria Y fue lo que me jodió Que la pantalla se queda congelada Pues uno ya no puede hacer nada Y es lo que jode muchísimo Que arreglen esos bugs Para empezar Punto uno Los hackers Punto dos La pantalla trabada Punto tres Este El pin que se sube excesivamente Y todo eso men Pero principalmente Es los hackers men Que los eliminen Ya que si no es un juego limpio La comunidad se vuelve más tóxica Y todo eso Por ejemplo Muchos dicen de que Como los hackers No los quitan Pues se unen a ellos Y todo eso men Y pues no es justo Ya que muchos jugadores Que son legítimos O quieren subir No pueden Por los malditos hackers Que me han ocupado demasiado men Punto que juega unas 50 partidas al día En unas 35 Me topo hackers Y me matan Y lo que jode demasiado Pues entonces sería eso Que ustedes intenten publicarlos Y suben videos a youtube Todo eso Hacer lo mismo Subirlos Y hacer que la comunidad se una Para que no recargue diamantes men O sea Hashtag No recargar diamantes Hasta que Garena Quite los hackers Los elimine por completo Puede que no haga caso Por ejemplo Yo no me considero youtuber Pero Hago esto para Poder informarlos Y a ver si me hacen caso Con la pequeña comunidad Que tengo en este canal Para que no recarguen diamantes Hasta que Garena los elimine Ya que Uno no disfruta el juego No tiene la misma experiencia Pues entonces eso sería todo Espero que se pueda Arreglar esto Y haga caso Garena a esto Por ejemplo Les digo a ustedes Si tienen un canal Y todo eso Pequeño como sea Publicar en grupos Todo eso Que no recarguen diamantes men Hasta que Lo solucionen A ver si así nos hacen caso Ya que me lo estamos dando De comer a los hijos De su puta madre A ver si nos hacen caso ahora Bueno entonces Eso sería todo No olviden comentar Dejar su like Y sobre todo Suscribirse Bye bye